Así es Germán, poniendo a disposición las herramientas que nos brinda la provincia, en este caso el Ministerio de Desarrollo Territorial, gestión administrativa para micropymes, bueno, es política de Estado, la creación de trabajo privado y sustentable, por eso es que estamos poniendo en conocimiento a los emprendedores esta herramienta fundamental porque es como fijar un precio, las leyes a las que pueden acceder a través de la promoción económica 2870 y la ley de emprendedores. Así que es todo lo que hace a la parte contable, digamos, de un emprendimiento para que perduren el tiempo. Realmente muy contento por la convocatoria, por la cantidad de jóvenes emprendedores que contamos hoy en esta charla y la verdad que da ganas de continuar en este camino y tratando de acercar las herramientas que tiene el gobierno de la provincia para nuestra localidad. Son muchas las consultas con estos temas, muchas personas que se dedican a hacer tortas para cumpleaños, fiestas, eventos, y estamos buscándole un marco porque ellos también nos vienen con estos que quieren arrancar con algo mucho más grande porque la demanda es importante. Entonces desde provincia, en conjunto con el municipio, ¿qué herramientas le podemos dar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!